muy buenas a todos amigos qué tal estáis igual habéis entrado en este vídeo flipando por el título y lo comprendo si es así y es que juegos de lucha y game boy en la misma frase no es algo habitual cuando menos 10 un número que seguro que se aleja en mucho a los juegos de pelea que la mayoría de la gente cree que en total salieron para este sistema pero nada más lejos de la realidad aunque no se caracterizara por ellos la game boy recibió un buen número de juegos de lucha y los 10 de este vídeo de hecho gozan todos de buenas puntuaciones porque hubo compañías que hicieron verdadera magia pese a las limitaciones visuales y técnicas de este sistema y no fueron pocas las sagas renombradas de este género que se asomaron por él porque la game boy siempre fue muy peleona el más notorio a nivel de popularidad que llegó a game boy fue su ilustrísima y excelsa señoría street fighter 2 y si no es ninguna coña es el décimo mejor valorado hay por tanto nueve juegos mejores que él capcom y nintendo ya por 1993 se llevaban aún muy bien y nintendo deslizó la idea de que portaran su juego de más éxito a game boy para asestar un golpe definitivo a la competencia y vender consolas más si cabe como churros capcom tranquilizó a nintendo en su afán consciente de que semejante conversión no era nada fácil y podía salir catastróficamente mal pero no desechó la idea y en 1994 se buscó a un estudio japonés especializado en game boy para por fin llevarla a cabo y este fue el resultado una virguería visual aunque con recortes en materia de personajes porque ni honda ni dalsy ni vega hicieron acto de presencia aún así se juega bien que tiene mérito con sólo dos botones y cumplió con nota aunque su puesto en el global sea bastante bajo ello no da sino muestra de la gran cantidad de juegazos que pueblan el catálogo de esta consola un buen brinco por encima encontramos otro ilustre donde los haya mortal kombat no se perdió el fenómeno game boy pero el 2 fue la mejor versión que hizo aparición en ella lo desarrolló probe una habitual últimamente en mi canal famosos ya por esa capacidad de ser capaces de lo mejor o de lo peor y aquí lo cierto es que se portaron porque supieron optimizar el juego más que bien y aprendieron de los errores de la primera entrega también desarrollada por ellos la verdad es que jugar a esto en una game boy en 1994 era cuanto menos espectacular aunque también la tijera hiciera de las suyas algo lógico y normal por otro lado dadas las limitaciones del sistema y con todo podíamos jugar con 12 personajes y hacer fatalities y babalitis bueno uno por personaje que no era mucho pero al menos no brillaron por su ausencia y la visibilidad mejoró varios enteros también que en el primero costaba distinguir a los propios contendientes del escenario porque la visibilidad siempre era un problema en una consola monocroma sin retroiluminación y con una pantalla tan pequeña era de obligada necesidad que la acción en pantalla no pareciera el vómito de una persona que viene de una boda y tal vez quien más difícil lo tuvo fue reer con killer instinct pero por su culpa porque ellos se empecinaron en hacerlo lo más parecido posible a la recreativa con personajes que mantuvieran el aspecto renderizado original y sus muchos cuadros de animación pero reer por esos años estaba hecha de otra pasta y conseguían todo lo que se proponían aunque hay que admitir que nítido lo que se dice nítido no les quedó demasiado pero joder era el puñetero killer instinct en una game boy que más podíamos pedir y apareciendo solo unos meses después que en super nintendo que parecía nada más a veces que le estaba echando un pulso de verdad a su musculosa hermana y bueno la tijera también salió a pasear cargándose en este caso a dos personajes pero el meritazo una vez más fue de chapó ojito al desfile de nombres que llevamos de momento porque ahora salta al escenario otro mítico entre míticos samurai showdown vale que el arcade de snk terminó llegando a muchos sistemas en pocos años pero eso no quita que nos dejara patidifusos cuando descubrimos en 1993 que también aterrizaría en la game boy parecía ciencia ficción y takara la portadora oficial de snk a consolas de otras compañías fue la encargada de darnos este agradable golpe de realidad sacando además muy buena nota porque lograron no prescindir de ningún personaje y reducir los recortes a algunos golpes por lo demás era el mismo juego que nos maravilló en arcades y sistemas más potentes pero con la posibilidad de llevarlo en el bolsillo y jugarlo en el autobús en la playa o en el velatorio de la abuela de nuestro amigo cualquier lugar era idóneo para pegar unos buenos espadazos pero takara no fue la única que llevó sagas famosas de snk a la pequeñita de la familia nintendo guy brain también se atrevió y nos dejó en particular esta fabulosa conversión portátil de the king of fighters 95 con el que la game boy sacó pecho ya que a diferencia de los anteriores este juego no vio la luz en super nintendo o en megadrive la única de su generación con permiso obviamente de la neo geo en recibirla fue la portátil de nintendo todo un privilegio todo un honor y no decepcionó a nadie porque la exprimía que daba gusto con una acción ágil personajes bien definidos y animados y el feeling tacto del original y encima contaban exclusiva con un personaje de samurai showdown como extra secreto quien podía pedir más la game boy que ya tenía siete años de vida por aquel entonces estaba viviendo el sueño de la segunda juventud un sueño al que también dio alas en 1996 el samurai showdown 3 aunque este título por desgracia quedó solo reservado para el paladar jugable del público japonés no encontró distribuidor en occidente y nos hicieron una faena buena porque beat up se partió la camisa con él como camarón menuda conversión hizo es que madre mía parece mentira conociendo el original de arcade que alguien tuviera la suficiente lucidez de verlo adaptado a una portátil tan limitada en todos los sentidos pero ole por los valientes y los echados palante eso siempre en mi equipo porque aquí el resultado y cuidado porque aquí donde lo veis dos personajes no fueron convocados pero contaba con un boss secreto que hacía un comeback del libro y contaba también con sangre modo de dos jugadores movimientos y combos idénticos a los del arcade y mil cosas más que denotan el gran trabajo que hicieron con él pero en 1996 parió mucho más todo lo que hemos visto hasta el momento son adaptaciones de juegos 100% bidimensionales pero ahora tenemos aquí la conversión de un juego pseudo 3d es decir en tonos tridimensionales pero movimiento bidimensional el acabo sella un juego toshiden que apareció en playstation saturn pc y gameboy es de locos esto esto nos lo dicen tres años antes y habríamos flipado en blanco y negro es cierto que obligados por las circunstancias tuvieron que hacerlo cartoon y chibi para que la gameboy pudiera correrlo pero cuidadito que el juego se mira de arriba abajo en el espejo del original de playstation y emula a la perfección todo lo que lo hacía tan divertido en serio con este roster no quiero volver a oír a nadie decir que la gameboy no tuvo buenos juegos de lucha porque es una mentira cochina tremenda y aún nos quedan los tres mejores y menudo es el tercero mejor world heroes 2 yet tercera entrega de otra afamada saga esta de adk y esta además directamente sólo salió en neo geo y gameboy en ninguna más esto es ya salirse del prepucio hablando mal y pronto y no llegó ni un año después de su nacimiento en arcades fue un desarrollo rápido y fluido gobernado por beat up que de nuevo sentó cátedra porque mirad que elasticidad que movimientos que acción es que es verlo para creerlo que auténtica bestialidad técnica que recordad que estamos hablando de una portátil de 8 bits sin paleta de colores que es muy bruto todo esto se habla largo y tendido de lo maravillosa que fue la gameboy y tal y pascual pero se dedica muy poco espacio a lo muchísimo que brilló en el género de la lucha y lo imán receptor de grandes sagas y nombres que fue perdonad que insista pero tengo que volver a reivindicarlo porque no lejos de conformarse con el 95 también acogió en su seno el de king of fighters 96 apodado hit of the battle para esta ocasión en occidente la leche en vinagre ya y otra vez gay brain con la chorra paseo este vio la luz en 1997 con la gameboy toda canosa ya pero aún en plena forma y sufrió un recorte enorme en el elenco de personajes prácticamente un 40% de los 29 personajes originales se fueron al garete pero eso no fue problema porque contó con cinco personajes que el roster de serie no tenía y mejoras jugables que dieron un plus extra de diversión a la conversión y por lo demás técnicamente es que habla por sí solo que voy a decir yo que no diga lo que veis en pantalla pues tenéis que verlo corriendo de verdad en una gameboy fliparíais más aún y atención al juego que corona la lista otro gran nombre otra brutalidad real bout fatal fury special la guinda al pastel y otra vez de la mano de gay brain que se sacó el magna cum laude en su doctorado en esta consola un juego que como seguro que veis atónitos salió en 1998 cuando en japón ya nadie daba un duro porque esta consolita consolón seguirá recibiendo conversiones de este calibre otra vez hubo ausencias notables quedando reducido el grupo de luchadores a 12 pero de nuevo se vio nutrido con apariciones extraordinarias en forma de yis howard y yori yagami para otra vez dar un toque especial y único a la versión de gameboy por desgracia no llegó a occidente ni vendió demasiado bien en su país natal pero es el rey de los juegos de lucha a efectos de puntuación promedio que nadie le quite lo bailado bueno decidme que os ha molado el top que lo he hecho con toda la ilusión del mundo y también sacando mi lado reivindicativo porque es necesario pregonar a los cuatro vientos que la gameboy fue un gran sistema para jugar a los juegos de lucha y punto os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo sea cual sea y y y y y y y